Hoy como ayer, miro al infinito para descubrir el pacto de mi ser con el universo. Hoy como ayer, no ha existido el tiempo, porque sigo siendo el mismo soñador de las estaciones. Hoy como ayer, miro al infinito para descubrir el pacto de mi ser con el universo. Hoy como ayer, se nos rinde el miedo cuando desnudamos la felicidad. En cada momento, hoy como ayer. Y quizás mañana, quedarán palabras para enamorar nuestros sentimientos. Y vuelvo a amar así, sin esconder quién soy. Sin prisa ni temor, sin culpa ni traición. Baila como lo hace la esperanza. Alcanza el grito que resuena en mi garganta. Ella es el centro de mi sol, la razón por la que hoy me quedan ganas. Me quedan ganas. Ella me despierta en las mañanas. Ella me despierta en las mañanas, con su versión más natural y delicada. Ella es el centro de mi sol, corazón por el que hoy me quedan ganas. Hoy como ayer.